Felipe nuestro rey, Felipe el hermoso, Felipe González, nuestra historia desborda a Felipes, pero ¿qué sabemos del más grande? Esta es España, como siempre, inquieta ante los ignorantes, sale a la calle para preguntar por el único, el superlativo, el más grande. ¿Qué sabemos de Felipe II? Lo vemos. Muere un monarca nuestro, ¿no? El rey es un rey de España. No le conoce a Felipe es monárquico. Imagino que el que haya estudiado Scoria, sí. Bastante, muy, muy bueno. Felipe II. Un rey de España. Construyó el Scorial, ¿no? ¿Te cae bien? Bueno, sí, supongo. ¿Conoces a Felipe II? Es que me ha consultado el asista. Ah, tú igual, te has exportado ahora. Sí. El hijo de Carlos I, por ejemplo. ¿Pero conoces a Felipe II? ¿Conoces? ¿Un rey? No sé nada de Felipe II. No mucho. Fue un rey de España. Solamente hablo de Pedro Sánchez. Soy de aquí. Dicen que fue el más grande. Fue un rey de España. Fue un hombre que dejó en la sombra legislar a mujeres. Sé algo, pero no me voy a poner ahora. No, lo que sea, lo que sea. Dígame algo. Yo la verdad es que no soy de aquí. No me acuerdo. No sé. Bueno, pero es un rey, ¿no? Sí. Vale, no. Nada, muy poco. Sí, lo que sea. ¿Quién era? Que le cae bien, sí. Sí, sí. Abiertamente. Es felipista usted, ¿no? Yo sé. No lo conoce. No lo he conocido, la verdad. ¿Era un rey que le caía bien? No demasiado. No. Era muy oscurantista y muy intransigente. Tiene buen nombre, Felipe, es de buena gente. Bueno, sí, porque esto cayó, mira. El emperador más grande que ha tenido, el Sacro Imperio Hispano. ¿Qué nota le pondría de 0 a 10 como rey español, como monarca? Un 6. Nos quedamos con sus 6. Muchísimas gracias. Veo que le conoce. Muy amable, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!